Hola a todos y bienvenidos al día 45 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado aquí en Revive GMC en Pasadena, Texas. Qué gusto poder abrir la Biblia un día más con ustedes y preguntarle al Espíritu del Dios vivo, ¿qué es lo que tienes para mí esta mañana? ¿Qué es lo que quieres hablar a mi corazón? Y el día de hoy vamos a estar leyendo Mateo 11. Es un pasaje largo, no tan largo como ayer. Hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. Va a ser bueno, de eso estoy seguro. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente y te recuerdo que tú puedes leer de cualquiera, sea la traducción que tengas contigo. Lo importante es simplemente estar aquí, leer juntos, meditar en lo que vamos a leer el día de hoy. Así que durante este día solo paso unos minutos aquí y allá reflexionando y preguntándole a Dios, ¿qué quieres comunicarme en este día? Así que vamos, vamos juntos a la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los doce discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo, Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver el desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra, está en lo cierto, por medio de sus resultados. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, y damos gracias a Dios por su palabra. No sé qué es lo que Dios abre a tu corazón, pero a mí me encanta simplemente cómo Jesús apunta a Juan y apunta a sí mismo. Y Juan dijo, claro, que somos diferentes. Tenemos misiones diferentes, propósitos diferentes. Criticaron a uno, me critican a mí. Y eso solo me deja saber esto, que no podemos ir por esta vida tratando de satisfacer lo que otros esperan de nosotros, o lo que otros creen que deberíamos estar haciendo. Tanto Juan como Jesús simplemente hicieron lo que el Padre los llamó a hacer. No vinieron a hacer su voluntad, sino que sometieron su voluntad a la voluntad del Padre. E independientemente de lo que estuviera la gente hablando por allá, ellos siguieron su camino. Ya, Juan fue duramente criticado por sus formas. A Juan no le importó. Juan siguió haciendo lo que él sabía que Dios lo había llamado a hacer. Jesús de la misma forma. Era criticado por lo opuesto a Juan. Y son de esas cosas de que, ok, con nada van a estar satisfechos ustedes. Y Jesús lo tenía claro. Yo no he venido a satisfacer sus caprichos. O no vine a cumplir sus expectativas de quién debo ser yo. Tengo clara mi misión. Tengo clara mi propósito. Y eso haré. Y listo. Nada más. Y espero que tú y yo podamos hacer lo mismo. Que podamos pasar tiempo en la presencia de Dios. De quién recibimos nuestro propósito. De quién recibimos nuestra misión. Y simplemente podamos pasar el tiempo dedicándonos a hacer justamente eso. Sin importar lo que otros puedan o no decir. Habrá gente que entienda lo que hacemos. Habrá gente que no entienda lo que hacemos. Habrá quienes lo aprueben. Habrá quienes no lo aprueben. Pero eso no tiene por qué movernos. Eso no tiene que ser lo que nos da energía para ir y hacer lo que tenemos que hacer. Simplemente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es suficiente. Espero que tengas un increíble día. Gracias por acompañarnos en este día. Y nos vemos mañana en otro día con la Biblia todo el año. Dios te bendiga.